Esa Francisco de Macorís, en estado delicado de salud, se encuentra a una mujer que fue envenenada por su expareja en Bijao, en esa ciudad. Se trata de María Celestina García Burgos, de 53 años de edad, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vicente de Paúl. Mientras que el victimario responde al nombre de Rafael Almanzar, alias El Flaco. Dijo no estar arrepentido de haber cometido el intento de homicidio. Frente a aquellas casas de bloc, él salió briciado en el motor y me dijo, pues diga a los muchachos que maté a Elena. Yo soy telabón, voy a salir para acá disparado de una vez. La joven prácticamente está en estado delicado porque cuando nosotros la sacamos de aquí, la sacamos botando sangre por boca y nariz, inclusive hasta por los oídos. Almanzar, quien fue detenido por efectivos policiales, habría obligado a García a ingerir un jugo que contenía una sustancia venenosa.